Música 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 Hey que tal chicas y chicas como estan? Mi llamo Super Ninja y se te lo ofrezco Y soy de su novio donde vamos a jugar nuevamente a Five Nights at Freddy's 2 Pero antes de empezar vamos a mostrar la mascara respectiva del dia de hoy Que es esta de Iron Man No solo tengo de Marvel, tambien tengo de otras cosas Pero eso ya la sigan viendo Y creo que eso tampoco ya no se vende Así que bueno Ahora si, vamos allá Pues ya estamos aquí Noche 4 Esta noche si sera dificil Esta vez no voy a decir Ya es facil Como en el anterior video Ok, ahi se lo Tengo que agarrar el control Noche Ya se están empañando los dentes Si me molestan me los quitaré Noche 4 Ok, ok Ok, ok Just to update you There's been somewhat of an investigation going on We may end up having to close for a few days I don't Uff Ya vienen Hola Foxy Ya tengo aquí abajo Noche 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 Ya se va Foxy Noche 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 Ya siempre saliste y ponerte la masca No te confíes de lo que dice Hola Hablando de Hola Mangle Hola Mangle Good night, gracias Scott Acá está Mangle Mínimo Una Mínimo si pasa un animatónico por aquí Por esta cámara Se escuchó un hi Y ya viene Foxy Se nota que suena el buo El buo dinámico Dos Ok, ya se va Foxy Tres Quien viene, quien viene, nadie Cuatro Ya Uff Uy Malditos Vino Balloon Boy Y Foxy Es que yo les digo, son un dúo Ya que Balloon Boy Si se mete a tu habitación Te quita las baterías de la linterna Y tú no lo puedes salir a Foxy Ay no lo he hecho Ahí está Oh my, dita sea Lo que hay que hacer en esos casos es alumbrar una vez a Foxy Y ponerte la máscara Y rozar Ya que así Foxy Nos contará que lo alumbraste una vez Y tardará más en atacarte No me digas Uy, pero me sacó de la cámara Creo que ya lleva dos Balloon Boy Aunque tengo que estar atento ya que te pueden sacar de la cámara los buitres Toma Y Foxy viene a cada rato Que hay un mangle que se está acercando cada vez más Ok Continuas Ok, está mangle aquí, está mangle aquí Vete, adiós Y acá está Balloon Boy No lo sé, quizás sí estaba Pero ya me perdí No sé cuántos hayes lleve Hola Foxy Hola Mangle Toma 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 Sufrelo Pobre Foxy Hola Mangle Uy 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 Creo que a veces... Creo que a veces quito... Que quita sea Uf Creo que a veces quito... A los... ¡No! ¡No! Se descontrola todo Se descontrola todo Foxy 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 Exacto Toma 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 Ventiles, como no Toma 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 No sé si llevo... ¡Aaah! ¡Que sea! Eso me desubica mucho ¿Hasta aquí? ¿No? Alguien viene a la cosa Creo que esa música de tensión que se escucha es porque... Alguien viene al centro ¡Uy! ¡Uy! Y no... Y no se quita Y no se quita Ok, a cada rato está viniendo animatronicos Más caja de música Uf Estoy... Mangle ¡Vete! Ya Estoy temblando Este juego te pone más tenso Ya que vienen y vienen y vienen y vienen Yo no muero porque no voy a ser que hiciste Foxy Y Wixx Freddy Y Wixx Freddy te está... Lo está tapando 5 de la mañana Y yo no he dormido nada Uf Ni que sea No, Mangle quizás está poniendo un decente Te quedo sin flashlight Pero tranquilo Foxy Siempre va a haber flashlight para ti Ya que sabemos que te encanta Ok, ok, ok Se fue Balloon Boy ¡Maldito dúo! Toma Muérete Foxy Vete Una Vale, ahora que ya... Ahora que ya viene Balloon Boy ya se falta Aquí se lleva Dos Tres Maldito Balloon Boy ¿Qué? Ay mi dios Esta vez estuvo muy tenso Ah Ay cosa esta ¿Me van a seguir mirando incómodo? Uff Hola Puppet Es verdad, creo que Puppet siempre estuvo en la primera pizzería Ya no me estoy mirando incómodo Bueno, sí, tengo una marioneta que me está mirando incómodo ¿Nunca? Creo que nunca hasta el día de hoy se ha sabido que son esas cosas Creo Espero que les haya gustado mucho este video Esta vez ya estuvo muy tenso Y si así estuvo la noche 4 No quiero saber cómo va a estar la noche 3 Pero bueno, yo soy Santi Lowe Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!